Vamos a bailar en un bonito Repúblicas Esbrerán TV Que sabe la rueda pa' mi Cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum, com-cum-cum-cum-cum-cum Vamos a bailar, Cumbia Reina hoy Que mueva este Que mueva este Cumbia Que sabor Nuevamente Pero que sabor Cumbia Cumbia Pero que pasa Así, así Ya llegó el famoso Marcos, para manejar el viejo famoso, es amor sabroso, 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 como dice, esa noche bajo el blanco gris, pero después desde el corazón famoso, tú eres 609, o marcito entero a la 29, se hace contigo, dice. Echale sabor, oye y salve para mis desamores, de mi hermosa Mari, la pequeña Gala, el pequeño yo siento noche con Tijuana, esta noche, centro de espectáculos Casablanca, saludos a Diego, se hace contigo, vamos a la ver la tromba, y no es como dice, Un día, 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 un Como dicen, esa noche para La Habana, llegaron hijos de la calle, San José, como dicen, allá nos vemos 4 de octubre, el barrio de la Santa Cruz, famoso, para 97, Mirenas, Perea, Solcate, Greñas, hasta California, Cadiz, doctrinxtero, su哪ro hijo de corazón, siempre 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 de mi hija. Salveno la judía, salveno la judía, que, 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 casa, muñia, que, si cabaña, pero que, bravo, pa' la la doctora, hoy en el más引etivo, pero que, bravo, pa' la tad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!